J.D.J.D.J.D.B. 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Punte alerta, Punte alerta, Punte alerta. En la J.D.B. se te abren la puerta. Punte alerta, Punte alerta, Punte alerta. Rayling Rodríguez. Rayling Rodríguez. ¡Oh! ¡Oh! Rafa yoli que Again Heming Vice Max. ¡Es laarnera! ¡Oh, mamá! ¡Punches en los letores! J.D.J.D.J.D.B. J.D.J.D.J.D. B. Ay, lo dejen! ... Básico. ¡Casi, casi, casi, casi! Nos vemos. JDJ de JDB, JDJ de JDB, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Y es nuevo el molleto.